Ahí está. Nos fuimos live en YouTube, así que la gente que se va conectando por ahí, muchas gracias siempre por el apoyo. Hoy vamos a estar haciendo una entrevista a un empresario, un mogul del empresarismo puertorriqueño, una persona que domina el tema de las alternativas de cobrar y de convertir tu modelo de negocio, tu producto, tu servicio en cash. Porque después de todo de eso es lo que se trata esto. Ciertamente tú tienes una misión, quizás tienes una visión macro, pero sin el dinero no puedes financiar tu misión. Sin dinero no hay misión. Puede ser non-profit, como puede ser full for profit. El dinero es importante para financiar la misión. Así que el dinero no es malo. El amor al dinero, dependiendo de donde tú lo veas. Si es la primera vez que nos conocemos, familia, yo soy el licenciado Alex Omar Rodríguez, fundador de CILO, y mi misión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso hablamos aquí sobre empresarismo, entretenimiento y propiedad intelectual. Ustedes saben que desde que comenzó la pandemia hemos estado yéndonos en vivo, haciéndolos live para poder empoderarlos en distintas áreas. Y hoy, jueves, en este segmento en vivo, cuatro espacios, hablamos sobre qué. Jueves de Juntilla. Y el jueves de Juntilla es el día que nosotros vamos a hablar y nos vamos a unir y vamos a atacar esos temas, esas preguntas que tú tienes. Y las vamos a atender con otras personas. Y hoy tenemos el honor de estar con Javier Rivera, que lo vamos a presentar ya mismo. Pero si no te has conectado con nosotros en las plataformas de redes sociales, este es el momento de hacerlo. Mi equipo CILO y yo, Alex Omar Rodríguez, siempre te tengo que hacer este disclaimer, porque si no me jalan las orejas. Y es que todo lo que hablamos aquí es para propósitos educativos e informativos solamente. Esto no configura una relación abogado-cliente, ni de finanzas, ni de nada por el estilo, ni de negocio. Si tú quieres esa relación, cachimiro, hay que pagar adelante, papá. Esa es la que hay. Así que, bueno, vamos a presentar aquí a la persona que está acompañándonos en la noche de hoy. Javier Rivera, CEO, cofundador, presidente de Dynamics Payment. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, Alex y Omar. Buenas noches a todos los que te siguen en las redes y nos están escuchando hoy en tu canal de YouTube. Buenas noches. Todo bien, gracias a Dios, por lo menos, salvo del COVID, que es la noticia más importante que uno tiene que decir en este momento. Y espero que todos estén allá, igual en sus casas o en sus respectivos lugares, igual que tú, Alexi. Súper, de verdad. Y bueno, familia, los que están conectados, asegúrense de darle like a este episodio, suscribirse a nuestro canal. Ya llegamos a la etapa de monetización, ya estamos monetizando el contenido en todas las plataformas. Estamos creciendo y no queremos que te pierdas este tipo de entrevistas. Y cuando tú le das like, personas como Javier ahora tienen más alcance y otras personas lo pueden ver y aprender de su historia y también tener las herramientas que él va a estar compartiendo hoy. Así que suscríbanse y si nos estás escuchando en formato podcast y en la grabación, díganle un screenshot y taggeanos tanto a Dynamics Payment en las redes sociales como a Alexi Omar Rodríguez. Oye, Javier, estuviste recientemente con mi amigo Manolo Cidre en Empresarismo con Calle. Escuché la entrevista, súper cool. Y quiero entonces, antes de llegar al modelo de negocio, que quiero hablar sobre eso y los productos que ustedes están ofreciendo. Quiero conocer un poquito tu historia. ¿Quién es Javier? ¿Por qué decidiste emprender? ¿Qué haces? Mira, mi historia viene de mi papá y mi mamá, jibaritos de Orocovis que se mudaron a San Juan. En un momento dado comenzaron a mi papá a hacer un negocio y esa vena de comerciante pues sale de esa base. Luego pues seguí para la Universidad de Puerto Rico, estudié sistemas de información en el módulo de negocio, la parte de empresario y me fui por esa ruta. Comencé a trabajar dos años en una compañía bien joven, 19 años, 20 años, de computadora, vendiendo sistemas de punto de venta. Dos años más tarde decidí irme por mi cuenta. Bien parecido de tu historia, con un salario bastante bueno. Me acuerdo que en aquel momento dado vino un huracán. Yo necesitaba algo, yo tenía un bebé, una niña joven, pequeñita, recién nacida. ¿Y qué pasó? Que el jefe no me pudo dar eso en ese momento dado. Y dije, pero espérate, para coger riesgo, cojo el riesgo yo completo. ¿No es así? Decidí pues llevarme uno que otro cliente de esos que uno pues le daba servicio. Y comenzar desde cero, desde mi auto, desde la marquesina, desde ir a comprar las computadoras, armarlas. Ahora se compran completas, pero antes había que venderle el disco duro, la memoria, el mouse, todo, todo. Literalmente el procesador había que pegárselo, ponerle Hitsink para que no se quemara el board y todo eso. O sea, así empecé. Bueno y repito, el tema de empresario es algo que yo creo tú lo traes. Es esa vena de tener un reto, no solamente económico. Siempre a veces pensamos que el éxito es algo económico. El éxito no tiene que ver nada con dinero. El éxito no tiene que ver como tú como persona, como lo trabajas, como día a día. Hace 20 años yo era igual de feliz que soy ahora porque salgo a hacer algo que me gusta. Y respectivamente, si tengo éxito económico o no lo tengo, para mí el tener éxito no tiene que ver nada con el dinero. Tiene que ver realmente con la pasión que tú le tengas a un trabajo. Un maestro es exitoso y lamentablemente está mal pago. Un recogedor de basura, un cajero es exitoso porque todos los días sale a trabajar, a echar su familia, a cumplir con un sueño que tal vez no es ese, pero ese es el trampolín para llegar al próximo. Y uno tiene que ir por etapas. Así empezó mi negocio, se llamaba Business Computer, se llama Business Computer hace 23 años. Y luego hace 5, hace 7 años comencé otro negocio que es el de Dynamics Payment, que es el que vamos a estar hablando un poco, que es el que se encarga de procesamiento de pago. Pero nada, la vena de empresario viene de la familia. Wow, hay tantas cosas que acabas de mencionar que necesito subrayar. La número uno, Gary Vaynerchuk, que es uno de los tipos más reconocidos en entrepreneurship y toda esta cuestión del hustle, ¿verdad? Él dice exactamente eso, que el éxito es tu ser feliz. Eso es lo más importante. Y recientemente yo estuve en una reunión de mi clase graduanda de hace, yo tengo 27 años, así que eso fue hace 10 años atrás que yo me gradué de high school. Y estaban hablando, hubo una conversación respecto a eso, respecto al éxito. Y a mí me tocó hablar, era como que el moderador, de ok, vamos a hacer las preguntas y vamos a ver cada uno por donde ha ido. Y una de las cosas más difíciles es que las personas tienden a compararse, precisamente por el éxito económico, ¿verdad? Y solamente juzgan lo que se ve. Y muchas veces las personas ven un Dynamics Payment y piensan, o un Javier, y dicen, yo jamás llegaré ahí, o wow, cuán alto. Pero no saben el proceso, ¿verdad? Para llegar a ese punto. Y aún así nos das la lección de que después de todo, en lo económico no es todo. Más importante es la felicidad. Y me parece una lección súper importante. Otra cosa que mencionaste es el asunto de cómo tú tienes un primer negocio y ahora tienes un segundo. Así que te gusta esta cuestión de comenzar cosas nuevas. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Hay que tomar ese riesgo. Esto es parte del empresarismo. El tema del empresario que no quiera tomar riesgo, que se quede con un salario, que eso es muy bueno. No estoy diciendo que el empresario es mejor que el asalariado. Pero para ser empresario tienes que tener riesgo. Tienes que saber que la semana que viene tal vez tú no cobras. Que la próxima tal vez tampoco cobras. Y que la próxima, por lo menos, tienes que sacar para pagar tus gastos oficiales, la casa, la luz y el agua. Pero tampoco vas a cobrar. Es simplemente para cobrar. Es parte del riesgo y definitivamente pues sí. Y yo no lo veo como un nuevo escalón para tener más. Yo lo veo como un reto profesional de que, oye, yo lo puedo hacer, lo podemos lograr. En este segundo me uní con un socio. En el primero lo hice solo. Un socio, de un socio ahora somos cuatro socios. Y la verdad que la colaboración es espectacular. Algo que es miedo. A veces los socios, yo voy a trabajar más, él va a trabajar menos. Hay muchas historias de malos socios, hay muchas historias de buenos socios. Yo creo que la colaboración entre socios, cuando cada cual sabe lo que tiene que hacer, cada cual tiene su rol, no hay celos personales. Al contrario, enseña, aporta, abona la relación. Yo creo que es parte de esa clave de ser empresario. Cuando vas a emprender con alguien, conjunto a alguien. Hay que ser bien profesional y capaz de entender cuál es el rol tuyo y cuál es el rol de la otra persona. Inclusive, aún no pensando de manera distinta. Yo soy una persona que a mí me gusta estar en la oficina, estar pendiente. Y no es que sea el micromanagement o el macromanagement, que no me interesa tener el detalle. Pero a mí me interesa interactuar con los empleados, verlos, conocer sus nombres, conocer sus historias. Ese tipo de cosas. De repente mi socio llegó y a él le gustaba tal vez estar más behind the scenes, en la casa, trabajando. Pero desmedidamente. Pero como yo lo veía, yo al principio era como que, vea acá, yo le estaría trabajando. Pero pum, el resultado venía. El resultado venía. Y tuve que acostumbrarme y adaptarme a eso. Yo vengo más de una escuela más tradicional. Él viene de una escuela más americana, más open space. Y oye, esa diferencia ha sido muy buena. O sea que no tengas miedo a dar ese paso hacia adelante con una persona que sea distinta a ti. Y al contrario, de repente, de esas diferencias puede venir la sinergia perfecta para que ese negocio eche hacia adelante. Guau. O sea, las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Si estás considerando emprender con un socio. Javier te está diciendo que después que tú hagas el análisis y tengas las cosas por escrito, es importante que explores esa posibilidad porque pueden venir resultados que jamás esperaste. Y la tolerancia a que tenemos estilos distintos. Muchas veces es uno de los problemas más brutales que la gente no entiende. De cómo es que hay distintos estilos para llegar a un mismo resultado que sería entonces el éxito empresarial. Y ustedes entonces montan Dynamics Payment. ¿Y por qué Dynamics Payment? ¿Cuál es la propuesta de valor hacia dónde se dirigen? ¿Qué es lo que hacen? Claro que sí. Mira, yo teniendo mi primer negocio que se llama Business Computer. que se dedica a la venta de instalaciones de sistemas de punto de venta para los comercios. Entiéndase, cuando vas a una farmacia y te escanean un producto, dos productos y te dicen cuánto es y te dan un recibo que tiene el Ibu y el Tax, ese tipo de cosas. Yo llevo 20 años trabajando con comercio y yo llevo viajando también porque también me encanta viajar. Y veo como en Europa, veo como en Latinoamérica, veo como en Estados Unidos, como en Canadá. Esa conexión entre el pago del cliente y la conexión con el sistema de punto de venta es todo integrado. Cuando vamos a una cadena de farmacias, a una cadena de fronterías, vemos que cuando te van a pagar, el cliente te dice, ¿Vas a pagar en tarjeta? Sí, del cajero. Y tú automáticamente te diriges a tú mismo manejar un equipo de punto de venta, de cobro de tarjeta de crédito. Y tú mismo entras, tú deslizas la tarjeta, tú entras el código, tú firmas y el cajero nunca interactúa con ese equipo. ¿Qué pasa? En Puerto Rico ese era el ofrecimiento. En Puerto Rico tenías un sistema de punto de venta separado al sistema de cobro. ¿Y qué pasa? De esa manera, esa transacción quedaba separada, no quedaba atada. O sea que contablemente te había un trabajo adicional. Al momento de cuadrar la caja tienes un trabajo adicional. Los papelitos, tú tienes que estar firmando un recibo en un papelito para que lo guardaran. En lugar de firmar digital para que se guarde de manera digital, que es todo lo que está pasando ahora mismo con la revolución de la tecnología y lo digital en los negocios. Ese ofrecimiento yo lo llevo viendo hace 15 años en otros lugares. Y en Puerto Rico, la compañía que estaba ofreciendo eso en Puerto Rico no tenía ese producto, no tenía esa capacidad. Y si la tenía, era a unos cortos bien altos, a una programación. Y bien importante, no compartía ese ingreso con las pequeñas comercios como mi negocio de Business Computer para trabajarlo. Pues llega Dynamics Payment con esa propuesta. Es una propuesta de traerle una tecnología que normalmente estaba disponible para ese comercio grande, para esa megacadena. Yo se la estoy llevando a la farmacia González del barrio X en Orocobis o en Barranquita. Y ese detalle al mismo costo o posiblemente a un costo menor de lo que hoy en día estaba pagando. Esa es la propuesta que trae Dynamics Payment al mercado local. Traer esa tecnología que es tan importante en los negocios hoy en día, traérsela puesta en la mano al pequeño comerciante. Yo esta semana estaba estudiando el tema de la innovación con el doctor Oliver Gassman de la Universidad de St. Gallen en Suiza. Y una de las cosas que él menciona es que la innovación o las personas innovadoras aprenden y aplican. Entonces las personas que son, estas personas que son los que primero descubren cosas, they get eaten by birds. Porque cuando empiezan a explorar terreno que no es conocido, las probabilidades de fracaso son bien altas porque no sabes con qué te vas a encontrar. Claro. Tú acabas de traer un ejemplo brutal de cómo es que los empresarios y las empresarias puertorriqueñas y puertorriqueños cuando viajan, que les encanta viajar, deben mantener un ojo abierto a cómo se hace negocio en otro lugar. Aprende y piensa cómo yo puedo traer esto a Puerto Rico. Y eso si tiene el efecto de bajar los costos o aumentar la propuesta de valor al consumidor, eso es innovación. Y tú me acabas de decir que tú tienes un modelo de negocio completamente innovador, que en tu tiempo de placer mantienes ese ojo de estoy en vacaciones, pero mira cómo aquelas y lo implemento. Y entonces acabas de hacer disruption en un mercado que estaba concentrado. Es una lección brutal. Yo creo que con eso uno termina. Espectacular. Hiciste una traducción perfecta de lo que te acabo de explicar y definitivamente otro consejo a los empresarios es viajen a las asociaciones, a los clubes, a las distintas organizaciones que representan la industria que tú tengas. Si eres maestro o de maestro, si eres de restaurante, vete a las conferencias de restaurante, no solamente de Estados Unidos. Yo no quiero, trato de no mirar a Estados Unidos como mi modelo. Es un buen modelo, pero no es el único. Existen modelos en México, existen modelos en República Dominicana, existen modelos en Canadá, en Europa, que son muy, muy buenos. Pero viajen, oye, los de Estados Unidos están brutales, posiblemente son mi escuela, los que yo más visité en un momento dado, pero viajar, conocer a gente, correlacionarse con las personas que son similares a ti, ofreciendo el mismo producto que tú, pero en otros países son buenos aliados para conocer sus experiencias, conocer eso. Y muchas veces utilizarlos ya sea ellos a ti o tú a ellos dentro de las propuestas que necesitas ofrecer. Es que las lecciones que uno, por eso yo le digo siempre a la gente, cuando nosotros tenemos la oportunidad de entrevistar a empresarios como tú, o sea, uno tiene tanta información en tan corto tiempo, que tomaría tanto tiempo aprender, que esto es invaluable. Así que gracias, Javier, por estar aquí y poder entonces nosotros poder hacer esa retroalimentación desde el punto de vista empresarial y de la innovación. Entonces, yo sé que ahora con todo ese mindset y ese framework, ahora nosotros podemos entrar a tu how, ¿verdad? Ya tú tienes tu why, tu what, ahora quiero ir a tu how. ¿Cómo tú entonces presentas y traduces eso, lo materializas en estos puntos de venta? Pero antes, quiero decirle a la gente, si ustedes no han conectado con Dynamics Payment en las redes sociales, este es el momento de hacerlo. Si no se han conectado a nuestra plataforma, tienen que conectar con nosotros, suscribirse para que ustedes puedan seguir sacando este tipo de conocimiento. Porque de lo contrario, van a seguir emprendiendo con los ojos vendados, sin saber qué hay más allá. Y entonces el camino es más caro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, darte esa información tan valiosa. Yo quiero ir utilizando una anécdota para ir al what, al how, que son los productos que ustedes ofrecen. Yo sé que yo recién, cuando yo estaba en la escuela de derechos, yo empecé a ver unas cajitas por ahí blancas. Y en los coffee shops. Y yo, ha hecho qué chévere, eso es como una tablet. Eso era mi mente, ¿verdad? Eso es como una tablet ahí que la gente, ¿cómo es eso? Entonces, de momento yo vi un simbolito verde, yo soy fanático de las marcas, y yo vi eso, y yo vi cuándo se veía tan futurístico. Y yo, oye, ¿y quién es esa gente? Ah, Clover. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Una gente de post, una gente ahí que está trayendo esto nuevo. Y yo, eso no es lo que yo había visto antes, no, es nuevo. Tú nos puedes hablar de qué es ese sistema por ahí que está corriendo, que se ha quedado con todos los puntos de venta que yo visito. Mira, definitivamente, esto lo voy a atar a lo que dije hace un rato, o sea, es esa tecnología que no estaba accesible al comerciante puertorriqueño, a unos costos posiblemente hasta más económicos de la oferta anterior, y con una información y con un poder increíble. Hoy en día, todo el mundo tiene un celular, una tableta, y sabe lo poderoso, o sea, yo no voy a perder ni 30 segundos en explicar lo poderoso que puede ser un equipo tecnológico bien utilizado en un negocio. Pues, ¿cómo traducimos eso a manejar un negocio? Y ahí es que surge Clover. Clover comienza creándose por la compañía First Data como un sistema de cobro, de los mismos que estábamos hablando ahorita, para tú pasar la tarjeta. Pero, ¿qué pasa? Si ya yo tengo un equipo, los que hemos visto antes, que eran los Berifón o los Higiénico, que es un sistema que no le puedes programar nada, y de repente ahora tengo una tableta, como tú dijiste, adiós, pero esto es un androide, porque al fin y al cabo es un androide el que es esto. Pero espérate, si ahí yo le puedo poner entonces el mismo programa de punto de venta, y ahí yo puedo llevar la información de mis clientes, y ahí yo puedo llevar la información de mis productos, ahí yo puedo conectar ese menú que yo tengo ahí, de ese food truck, de ese coffee shop, de esa cafetería, yo lo puedo conectar a un programa que me cree un e-commerce, para que ese cliente en este tiempo de la pandemia, que vamos a hablar de eso ahorita, del COVID, de la pandemia, tan importante es tener una plataforma digital para que los clientes se conecten con nosotros de manera remota, a colocar órdenes, a conectarnos, a saber los productos que ofrecemos, pues ahí es que surge Clover, y Clover lo que viene es a llenar ese espacio de ese pequeño comerciante, que con un alquiler de unos 30, 40 dólares mensuales del producto, más porle 20, 30 dólares de los servicios de programación y de procesamiento, tú puedes tener por menos de 100 dólares al mes, un sistema que te va a manejar todo tu negocio de la A a la Z, vas a manejar los clientes, vas a manejar las comunicaciones, le vas a enviar los recibos por correo electrónico o por texto, vas a guardar la firma digital, vas a procesar tarjetas de crédito o débito, llevar el inventario, conectarlo a la red, a un e-commerce, ¿qué quieres hacer? Si tienes un negocio de un beauty, un spa, puedes bajarle un app que es para hacer la cita, si tienes un negocio que es de escuela, puedes bajarle un app para entonces manejar la recurrencia de los pagos mensuales, o sea, cada negocio o cada industria tiene alguna solución, ojo, no es para todos, pero para todos, pero para el pequeño comerciante un producto como Clover es perfecto, es económico y la oferta que tiene Dynamic Payment para el comercio de Puerto Rico es que nosotros, nuestros contratos, tú quieres entrar hoy y te quieres ir en tres meses, ya sea porque no te gustó el servicio, ya sea porque creciste, ya sea porque cerraste el negocio, ya sea porque vas a poner otra cosa, yo no tengo ningún plan de cancelación, ningún fee de cancelación, ningún cargo de cancelación, o sea que yo quiero que tú estés conmigo, no porque soy económico, porque soy bueno, porque le traigo valor, y yo voy a apostar a que mi trabajo va a ser tan bueno, que si tu negocio dura 100 años, tú vas a estar conmigo 100 años, esa es la oferta que le traemos al comercio. Y así, o sea, aparte de Clover, entonces ese negocio va a seguir creciendo, se va a ir complicando, y va a necesitar, y va a tener otros problemas, porque el crecimiento y el dinero trae en sí otros riesgos y otros hurdles que hay que atender. Ustedes también tienen productos que van de la mano con ese crecimiento, ¿cierto? Definitivamente, y volvemos, Clover me va a atender un segmento y una industria que específicamente para los pequeños empresarios que están comenzando, es bien útil y bien hábil, pero a medida que sigues creciendo, como tú comentas, pues posiblemente el producto se quede corto, porque es un producto de un entry inicial, este es el primer nivel. Hay otros productos que tenemos que van a un segundo, tercero y cuarto nivel. Nosotros hoy en día también atendemos cadenas en Puerto Rico, le damos sistemas a varias, no sé si me permites decir dos o tres de ellas. Sí, yo no tengo afiliación con ninguna y si necesitan una buena propiedad intelectual, que echen para acá. Mira, ejemplo, cadenas como las de tiendas de zapatos Nobus, cadenas como Cocomo, tiendas como Capri, Alice, son Cazafeu, son negocios que llevan con nosotros 10, 15, muchos de ellos sirviéndonos los servicios tanto del punto de venta como en el área del procesamiento de pago. O sea que tenemos una solución perfecta para ese pequeño comerciante que sería el Clover, tenemos una solución para ese mediano comerciante y tenemos soluciones que ya van más allá, porque también le damos servicio a compañías como Claro, Triple S, Humana, Cooperativa de Seguros Múltiples. O sea que todo lo que tenga que ver con un procesamiento de pago de manera tecnológica. Yo te puedo dar un terminal, también lo tengo porque hay momentos en que eso es necesario, no estoy diciendo que no sea necesario, pero la recurrencia. Hoy en día tenemos unas soluciones para las escuelas, por ejemplo, que en lugar de tener que ir el papá a pagar, en un app de la escuela tú puedes pagar, para pagar tú no tienes que ir a la escuela a nada. Y volvemos, con este tema del COVID nuevo, nosotros hemos sacado o hemos puesto un poquito más a la luz pública productos en donde el contacto físico se puede minimizar. Ejemplo, tú llamaste a una ferretería, pediste arena, piedra, cal, bloque, lo que sea, y tienes que pagar 500 dólares. Eso tú no lo vas a buscar en tu vehículo, eso te lo van a entregar. Pues hoy en día tú tienes que ir a la ferretería a pagarle, o peor aún, llamar a la ferretería, dar tu tarjeta de crédito por teléfono o escribir tu información en un papel para que sabra Dios quien coja esa información, que sabemos que hay mucho fraude. Pues eso ya compromete la transacción. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un portal para ese comerciante, en donde una vez que le colocan la orden, esa persona le entra a un portal, pone la información, pone el teléfono, le enviamos un correo electrónico o un mensaje de texto, la persona recibe eso en su celular o en su computadora, y desde el mismo celular la persona va a entrar en su tarjeta de crédito, su tarjeta o su información de cuenta de banco, la entra, entra el pago, me llega un recibo por correo electrónico, le llega un recibo al comercio, y la transacción se hizo sin tener la necesidad de que enviar información, o peor en estos días, visitar el comercio, que sabemos que hay que hacer mucha fila por el tema del protocolo del COVID. Es importante, familia, que tengan en cuenta y claro, que la parte del pago, del procesamiento de pago, es una de las cosas, particularmente en la industria legal, es uno de los problemas más comunes, porque muchas veces los negociantes, el problema que tienen es de cash flow, entonces hacen mucho trabajo, en el caso de las personas que proveen servicios, y se quedan sin cobrar, entonces sin esa liquidez, el negocio no va para ningún lado, y hay que asegurarse siempre esos cachimiros al lado de acá primero, y después que entonces el problema sea cualquier otro, que no sea ese, y que entonces tengan la seguridad transaccional, de que ese dinero llega de manera segura, y que esos datos estén claros, así que si ustedes necesitan algún tipo de solución, para tramitar los pagos, o procesar los pagos, tienen que considerar los productos de Dynamics Payment, y hago la aclaración, porque ustedes saben que aquí nosotros hacemos la aclaración siempre, esto no es un anuncio pagado, ni nada por el estilo, ellos no son mis clientes todavía, así que ustedes saben cómo es esto, vamos para adelante. Entonces, todos estos productos siguen evolucionando, siguen trabajando la cuestión del COVID, lo ven como un nuevo momento para innovar, lo hacen y lo logran, ¿cuál es el futuro de Dynamics Payment? ¿Cómo ustedes se ven a mediano o largo plazo? Mira, actualmente estamos incursionando en unas áreas en Puerto Rico, que todavía no hemos trabajado, por unos productos que nos hacen falta, es algo que vamos a seguir trabajando, actualmente ofrecemos servicios en Puerto Rico y Estados Unidos, Islas Vírgenes, recientemente adquirimos una compañía, o nos asociamos con una compañía en Dominicana, en la cual nos estamos ayudando, ellos tenían allá lo que se llama una pasarela de pago, un gateway, para muchos de los procesadores de allá en Dominicana, pero volvemos, tratando de ofrecer siempre el producto sin tirar a lo que había. En esta unión, lo que nosotros queremos es inyectar esa tecnología, ese conocimiento que ya traemos al mercado dominicano, que es un mercado súper espectacular, súper bueno, y de la misma manera también trabajarlo en el mercado jamaiquino, en el que también estamos trabajando. Yo te diría que esos son los tres, las tres áreas y las tres segmentos a nivel del Caribe, que queremos atacar ahora mismo en los próximos, en un corto periodo de dos a tres años, pero definitivamente sin desenfocarnos del equipo de Puerto Rico, de ese ecosistema que hemos creado, y es importante mencionar, nosotros hemos hecho esto, si te digo que lo hemos hecho solo, eso no ha sido solo, nosotros creemos mucho en la colaboración, con ese empresarismo local, esas compañías que hacen páginas web, esas compañías que venden sistemas de punto de venta como nosotros, esos consultores de negocios que se dedican a llevarle la tecnología a los comercios, nosotros hacemos negocios con ellos, hacemos alianzas económicas en las que repartimos parte de la ganancia, porque es imposible que nosotros querramos quedarnos con todo el bizcocho, aquí hay muchas manos que tienen que nos pueden ayudar, muchos buenos empresarios, muchos buenos programadores, y créeme, desde alianzas con el que te comenté de las escuelas, ahorita es una alianza con una compañía que se llama Trenaps, excelente, Vicente, un tipazo de empresario, fajón todo el tiempo, un hustler, tú sabes, con el cuchillo en la mano tratando de llegar, y en todo momento ese ha sido el éxito, que nunca, desde el día uno, desde el día uno, siempre dijimos, esto hay que compartirlo, esto para llegar más rápido, y para llegar a todo Puerto Rico, tenemos que reclutar manos, pero no es reclutar manos de manera de que yo me gane todo, al contrario, reclutar manos, dándole la oportunidad, dándole el apoyo, enseñándolos, muchas veces sin cobrar, es un riesgo para nosotros, pero es parte, yo creo que la enseñanza que uno le puede dar a los demás comercios, para uno, puede ser una pérdida de tiempo, para otro puede ser una inversión, pero lo importante es que estamos sembrando buenas ideas, para que se sigan propagando en Puerto Rico, no solamente porque sea negocio económico para ti, sino que es negocio económico para Puerto Rico, yo creo que eso es bien importante. Ustedes saben, los que nos ven y nos escuchan, que por eso es que nos llamamos SID, siempre procuramos a través de la colaboración, sembrar y procurar un mejor mañana, un desarrollo económico local, de la mano del puertorriqueño y la puertorriqueña, y esa es nuestra visión, precisamente por eso es que colaboraciones como esta se pueden dar, porque personas que piensan igual, se encuentran, gravitan hacia una misma dirección, las personas que los conocen dicen, estas personas tienen algo en común, creen en el futuro de este país, y ustedes saben que siempre hemos predicado, que la colaboración es la punta de lanza del éxito, y aquí una compañía tan grande como Dynamics Payment, que está expandiendo, de manera que muchas veces nosotros cuando estamos empezando decimos, jamás yo me imaginaré escalando a un nivel así, pues te están diciendo que las claves, es lo que nosotros estamos hablando siempre en este canal, y en este segmento, hay que colaborar, hay que trabajar de la mano, yo creo que eso es una súper, súper lección. Entonces conocemos a Dynamics Payment, sabemos los productos que tienen, si damos un paso hacia atrás y vamos otra vez a donde Javier, Javier todos los días tiene que poner una cara, tiene que enfrentarse a nuevos retos, ¿qué hace que tú te mantengas en ese ánimo, con el cuchillo en la boca? Son varias cosas, definitivamente uno, la familia, es el balance perfecto que uno tiene que tener, que muchas veces para los empresarios, ese balance es imperfecto, porque es la realidad, muchas veces uno tiene que sacrificar la familia, pero es la razón, por la que tal vez cuando estás aquí sentado, todos los días, tratando de cuadrar esa chequera, tratando de ver cómo pagan la nómina, y dices, mira, sabes qué, espérate, que tengo a una familia que me está esperando, a una mamá que me está esperando, a unos hijos que me están esperando, una esposa que me está esperando, que definitivamente ese es el norte sin lugar a dudas. Adicional a eso, definitivamente uno como empresario, si tú no tienes un reto, si tú no tienes un nuevo reto todos los días, si tú piensas que llegaste, que ya tú no tienes que hacerme nada, porque ya yo soy el líder, porque ya yo domino, o porque ya yo económicamente estoy bien, honestamente, ese día, quítate de empresario, deja que venga el próximo, si tienes un sucesor, si lo quieres vender, porque realmente no tienes, no tienes hambre de seguir creciendo profesionalmente, y es malo, porque se puede mirar de otra manera, se puede mirar de una manera ambiciosa, y es todo lo contrario, es cómo yo puedo crecer para mantener hoy en día los 100 empleados, cómo yo puedo reclutar más empleados, cómo yo ayudo a mi ecosistema, no solamente de retailers, sino yo estoy, la oficina mía es en Coupé, pues yo quiero ayudar a mis vecinos de Coupé, cómo yo hago que la comunidad que está cerca de nosotros, cómo le arreglamos el parque, cómo vamos a hacer una fiesta, cómo vamos a compartir parte de lo que tenemos con esas personas, y no porque seamos buenos o malos, es porque es nuestro ecosistema, es lo que cuando yo salga de aquí, que voy a la panadería, es la persona que me voy a encontrar de lado, y yo quiero que esa persona también esté bien, no solamente que nosotros estemos bien, sino que todo el mundo esté bien, y yo no pretendo ayudar a todo Puerto Rico, o como tú dijiste ahorita, uno tal vez no piense que va a ayudar, posiblemente lo va a ayudar, pero mínimo, comienza con el que tienes al lado, no comienza con el que tienes a 100 pies de distancia, tienes a alguien al lado, posiblemente que puedes necesitar tu ayuda, y no necesariamente estamos hablando de ayuda económica, posiblemente es una parte de la ayuda, pero ayuda, recientemente había un parque, que estábamos buscando un parque para jugar softball, el parque estaba en malas condiciones, y entre los mismos empleados, fueron allí, cortaron la grama, tiraron esto, arreglamos dos veces, les apusimos aquello, y el parque no solamente lo usamos nosotros, ahora toda la comunidad, tiene un mejor parque de lo que tenía antes, arreglamos las luces, de eso se trata, no solamente es salir, a tener nuevos retos profesionales, que son bien importantes, sino como yo también, hoy puedo aportar un poco más, para que Puerto Rico sea un mejor Puerto Rico, no de la parte económica, sino de la parte social. Poderoso, eso es súper, súper, súper poderoso, es ese drive interior, los que te rodean, y como nosotros somos el círculo, de algo que sigue creciendo, que sigue creciendo, y no podemos perder eso de perspectiva. Tú consumes, y una pregunta, de empresario, de mini empresario a empresario, tú consumes algún tipo de contenido, libros, podcast, algo que te mantiene motivado, o que te mantiene pensando, innovando, aparte de viajar, que me encanta viajar también, pero aparte de viajar, ¿qué cosas consigues? Hay dos cosas, que yo quisiera tener más tiempo, inclusive, es parte, una clave importante de empresario, es manejar el tiempo, el tiempo es súper importante, y en teoría, se supone, se supone que tengamos tiempo para todo, pero, no todo es perfecto, ¿ok? Y si hay dos cosas, que yo quisiera tener un poco más de tiempo, es leer, y hacer un poco más de ejercicio, yo soy eléctrico, o sea que yo, me mantengo en forma, porque simplemente, camino rápido, y hago cosas rápido, no necesariamente, porque he sacado los últimos dos años, tiempo para correr bicicleta, que me encanta correr, pero, hablando de la motivación empresarial, definitivamente, sí, hay, el estar escuchando podcast, los de Manolo, los de empresarismo con calle, con Vicentí, he escuchado varios tuyos, los de TED, no solamente escucho cosas empresariales, hay un podcast que se llama Radio Ambulante, que es de Latinoamérica, que son de cosas sociales, de Latinoamérica, porque es parte del balance, no todo puede ser negocio, tiene que también, también un balance que tenga que ver, de la manera social, y ese tipo de cosas, lamentablemente, sí he leído libros, ¿por qué no? pero si me preguntan los últimos libros, que me he leído de los tres años, he empezado, el avión aterrizó, leí 40 páginas, y ahí se quedó el libro, o sea, no, no, no lo he terminado. Los podcasts son los nuevos, o sea, es la nueva manera de no mantenerse consumiendo, y por eso, precisamente, recientemente, Spotify hizo un super deal, con uno de los podcasters más grandes, este, multimillones, el deal, como tal, y eso, como que dejó a la industria de los podcasts, como, ¿qué? que esto es posible, hacer dinero hablando, y compartiendo información, y yo creo que, por eso, o sea, los de economía con calle, con el galo, que para mí, o sea, esos son unos temas brutales, así que, es verdad, una de las cosas que aprendí, es que, no, uno no puede consumir solamente, de lo que uno hace, y por eso, a mí me encanta, tanto, el marketing, y toda esta cuestión, de producir los té, las cosas, aunque yo soy abogado, no me paso leyendo, y escuchando cosas de abogado, eso es lo que hago, hago otra cosa, para escuchar y entretenerme. Claro, claro. Entonces, ya, para ir terminando, ¿qué, qué consejos, tú le podrías dar, a personas que están comenzando, sus negocios? Porque sé que, me has hablado, que has ayudado, ayudan a pymes, a través de, de algunos de los productos, cogen mucho, mucho conocimiento, de las grandes, y, y esa, esa información fluye, a través de Dynamics Payment, y tú como empresario, que emprendiste, un negocio solo, y después con un socio, quizás con ese contexto, ¿qué, qué tres consejos, tú pudieras compartir, con las personas, que nos están viendo y escuchando? Foco, foco es el primero, para mí es bien importante, y cuando hablo de foco, es que, en cada industria, es tan amplia, este, y te voy a hablar de la mía, que es de tecnología, o sea, en tecnología, ¿qué tú puedes hacer? Sí, en cosas totalmente distintas, o sea, literalmente, empezamos a nombrarla, que si, seguridad, que si programación, que si venta, que si para la escuela, que si para los hospitales, que si, la tecnología es tan, y tan, y tan amplia, que creación de páginas web, creación de contenido, foco, coge una, y tal vez después de esa, coge dos que se parezcan, pero no puedes hacer, no vas a ser un experto en 100, vas a ser un experto en una, y vas a conocer dos más, el foco para mí es bien importante, eso, eso debe, debe ser la clave, una de las claves, segundo, eh, el tema, bien importante, y es que, yo tengo clientes, que 10 años más tarde, me llaman, ya sea mi celular, o sea, mi teléfono del negocio, y, y yo todavía estoy aquí, y es porque todavía la fórmula que utilizo es la misma, por ende, siempre hablo mucho, de que el servicio que yo ofrecio hoy, es el mismo servicio que yo tenía hace 10 años, o sea, que hay que ser consistente en lo que uno hace, claro, uno tiene que mejorar, no, no es que no mejore, pero sí, definitivamente, uno tiene que, que estar consciente, en que, el producto tiene que ser el mismo, el mismo ofrecimiento, tal vez, la solución, o el problema es distinto, pero que te llamen a ti, cada vez que tengas un problema, porque van a hacer algo con una conexión con contabilidad, o ahora con el COVID, que quiero llevar mi negocio a la página web, o sea, es como, como Business Computer, y Dynamics Payment, me ayudan a mí, a tecnológicamente, llevar mi negocio a un próximo nivel, porque llegó el momento de, de hacerlo, y tiene que ver, porque cuando me llamaron la primera vez, definitivamente, pude ayudarlo, esa parte, es bien importante, y la otra, que la voy a, que ya la menciono ahorita, es el tema de las relaciones, y la colaboración, o sea, no creas que los vas a hacer todos, no creas que los vas a hacer todos, hoy, en la mañana, tuve una llamada, con un, con un empresario pequeño, de Mayagüez, eh, Abilnet, voy a decir el nombre, que surgió, del podcast de Manolo, y él, lo escribió en la página, y le pidió, oye Javier, podemos hablar, claro que sí, y literalmente, la semana que viene, ya vamos a avisar un cliente, que tiene, para qué, para yo enseñarle, con uno de mis vendedores, enseñarle, cómo yo lo hago, y le dije, mira, el primero yo te ayudo, el segundo yo te ayudo, el tercero ya tú lo haces, el cuarto, ya tú lo hiciste solo, yo te doy mi mejora de negocio, yo te ayudo, obviamente, consume mis productos, para yo también, este, ayudarte a un lado, pero esa parte de la colaboración, esa parte de las relaciones, es súper importante, es súper importante, porque, si vas a creer, que vas a tener un negocio solo, mira, están dando, este, viajes a la luna, arranca para allá, a ver si solo puedes hacer un negocio, allá en la luna, a ver que te vendes tú mismo. Es así, hay que estar enfocado, hay que ser consistente, y hay que colaborar, yo creo que son tres claves, súper importantes, y de hecho, nosotros hemos entrevistado, a decenas de empresarios, y de las cosas que, tienen en común, son estos elementos, los empresarios, y las empresarias exitosas, y exitosos, son personas que, están enfocados, en lo que tienen que hacer, el que está empezando, quizás aprende, el primer, el segundo año, que tengo que enfocarme, y tengo que delegar más, y ya alguien que lleva más tiempo, le dice, te confirmo, que eso que estás aprendiendo ahora, es lo que tienes que hacer, no insistas por cinco años más, querer hacerlo todo tú, igual la consistencia, eso uno lo ve mucho con, ¿verdad? Porque el mercado, uno está colaborando, uno está aportando, pero existe una competencia, porque vivimos un sistema así, de competencia, libre de competencia. La competencia es buena, la competencia es lo perfecto, la competencia es lo que te empuja a ti, a ser mejor, a tener una vara, y decir, oye, ellos están aquí, yo estoy aquí, yo voy a mejorar, ellos están más arriba, yo voy a llegarlo, es esa semilla que te ayuda, o ese abono, la semilla es el abono que te ayuda, voy a seguir, voy a seguir, para mí la competencia es perfecta, y mi competencia principal, vamos a decir el nombre, es Evertech, para mí no es mi competencia, he colaborado con ellos, he trabajado con ellos, tengo amigos dentro de Evertech, que son tremendos tipos, tremendos empresarios, y cuando los veo, no es que yo quiera ser, o no quiera ser como ellos, o yo quiera por la mañana, venir a quitarle 10 clientes, jamás y nunca, ese no es mi norte, mi norte es, yo tengo un producto, yo voy a ofrecerlo, ¿qué valor yo le doy a mis clientes? Qué bueno, que le quité uno, ellos me quitan a veces uno, o sea que, esto no tiene que ver nada con, para mí Evertech, que es una buena compañía, empresa puertorriqueña también, este, y, con unos buenos valores, ahora bien, pues yo creo que yo tengo un ofrecimiento, que van, que son superhéroes a ellos, pues eso es lo que yo voy a ofrecer, pero en ningún momento voy a hablar mal de ellos, ni voy a estar diciendo que son una mala compañía. Exacto, y lo que iba a decirle en cuanto a la competencia, es precisamente que, la competencia, una de las cosas, que hace que pocas, que hayan menos o más competidores, es la consistencia, en la medida, uno ve que muchas personas, pueden tratar de entrar a un mercado, pero si no son consistentes, entonces, se van a caer, si el servicio del cliente, no es consistente, si la manera, en que ellos, se diferencian, o se mercadean, no es consistente, se van a caer, y en este caso, pues la competencia de ustedes, pues es un mercado concentrado, porque tiene unas altas barreras de entrada, desde ciertos puntos de vista macroeconómicos, pero, nevertheless, como tú dices, uno puede, puede haber un friendly competition, como lo hay en el balance, sexto y en el deporte, y lo último, es la colaboración, que entonces, va de la mano, por más que tú compitas durante el season, al final, hay unas olimpiadas, lo más seguro, durante el verano, y nos vamos a encontrar a ver otra vez, y vamos para allá, y somos la misma gente, que va a todos lados, así que, Puerto Rico contra el mundo, así mismo es, así que para adelante, yo creo que con eso, Puerto Rico contra el mundo, yo creo que ahí mismo terminamos, esa es la frase de hoy, familia, primero, gracias a Javier, por esta oportunidad, gracias por, por tener el tiempo, de compartir esta información tan valiosa, de verdad que, cada vez que tenemos estas oportunidades, nos ayuda a crecer y a desarrollarnos más, a personas que están tanto en tu industria, como en distintas industrias, y a mí, yo siempre soy el que salgo ganando, porque me llevo todo esto de primera mano, a las preguntas que yo quiera, pero gracias por eso, y a las demás personas, si quieren, si yo tengo un negocio, y yo quiero mañana, llamarte, para que me ayudes a resolver, mi punto de venta, o mi procesamiento de pago, ¿qué tengo que hacer? Mira, llamar a la oficina, 787-783-8689, el teléfono, de la oficina, 783-8689, el correo electrónico, sales de venta, S-A-L-E-S, arroba, dynamics, dynamicspayments.com, o, escribirnos en las redes sociales, dynamicspayments.com, con dos S, ambas palabras, ahí nos vas a poder conseguir, nos vas a poder escribir, el email de 6, lo recibo yo, o sea, que yo voy a recibir ese correo, y te voy a contestar, lo más rápido posible, o sea, que nos puedes conseguir, bien fácil. Así que todo el mundo, a conectar con Dynamics Payments, en las redes, ellos tienen Instagram, tienen Facebook, están en todos lados, así que no hay excusa, para que ustedes conecten, y comiencen a procesar esos pagos, hacer ese cachimiro, y echar esos negocios para adelante, a prueba de COVID, así que bueno. Gracias un montón por la entrevista, me pongo a tu disposición, cualquier otro tema que quieras discutir, nos quedan, nos podemos quedar cuatro horas aquí, es verdad que hay que abrir la copa de vino, o algo así, para que entonces, uno entre en familiaridad, pero hay confianza, de verdad que me encanta, y sobre todo me gusta escuchar, me gusta que me pregunten, porque es parte del aprendizaje, yo creo que la autocrítica, y el tema de escuchar, las preguntas que te pueden hacer, es parte del aprendizaje, para cada uno de nosotros. Gracias, gracias, igual nosotros acá, estamos a la disposición, así que seguimos por ahí, seguimos conectados, y si no han conectado, con Dynamics Payment, búsquenos en las plataformas, de redes sociales, y empiecen a procesar sus pagos. Bueno, gracias Javier. Gracias un montón, buenas noches. Buenas noches. Dale, bye.